Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿cómo estáis? Yo con muchas ganas de hablaros de las novedades que os traigo hoy en este vídeo. Se me ha ido un poco la pinza porque siempre elijo 5 o 6 libros cada mes, bueno, siempre los últimos meses que he hecho esta sección, pero hoy he seleccionado 12 porque es que había un montón de cosas súper chulas que me interesaban un montón y pues mira, ¿para qué las iba a dejar fuera? Si eran cosas de las que quería hablar y que quería enseñaros porque a lo mejor nos había llegado la noticia de que estos libros habían salido y pienso que igual os podía interesar el asunto. Sé que la semana pasada os dejé colgadísimos, espero que sepáis disculparme, es por una buena razón. La razón es que pues mirad, es que tengo mucho trabajo, tengo un montón de encargos, trabajo un montón de horas cada día, tengo traducciones pendientes para los próximos meses y bueno pues eso me hace estar muy feliz pero también me hace tener muchísimo menos tiempo libre y claro pues de lo primero de lo que puedo cortar es del tiempo que le dedico a redes. Así que en fin, pues igual ahora me vais a ver un poquito menos por aquí, quizás solo un vídeo por semana en vez de dos y pero bueno, en fin, eso, las circunstancias son así. Estoy segura de que conforme avance en esta profesión me cundirá el tiempo de trabajo más y por lo tanto volveré a tener tiempo libre en algún momento en el futuro. Pero de momento es que estoy hasta arribísima y me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar. Pero como os digo es una súper buena noticia porque eso significa que estoy muy ocupado y que estoy muy solicitado y que estoy muy feliz. Ya os iré poniendo al día de estos asuntos que me vayan saliendo cositas, ¿vale? Y hablando del tiempo que se le puede dedicar a redes, ya sabéis que me cerraron Instagram dos veces y que al final pues tuve que admitir que ya no había solución y que me tenía que abrir una nueva cuenta. Así que tengo una nueva cuenta y se llama Juan Naranjo Nueva Cuenta o Cuenta Nueva. Juan Naranjo Nueva Cuenta creo que es. De todas formas lo pongo aquí para que vosotros no sepáis veréis como mala memoria. De todas formas si ponéis en el buscador Juan Naranjo os salgo el primero. Así que nada, por favor seguidme, seguidme, de verdad, por favor. Porque me da mucha pena que las cosas que subo allí, las reseñas, el contenido y tal, que antes llegaba a diez mil personas, pues ahora le esté llegando a tan poquita gente a la que le agradezco muchísimo, por supuesto, que me haya buscado, que me haya encontrado y que me haya vuelto a seguir. Pero eso que me da mucha pena dedicarle ese tiempo a las reseñas que hago con tanto cariño y que después, pues digamos, llegué a un público tan reducido en comparación con el que siempre le había llegado. Así que poquito a poco iremos recuperando las cifras de antes y bueno, pues espero contar con vuestra ayuda para ello. Así que os agradezco que me sigáis por allí y si podéis compartir mi contenido de Instagram para que le llegue a vuestras amistades y que así la gente se entere de que tengo una nueva cuenta, pues mejor que mejor. ¿Nueva cuenta o cuenta nueva? Debería estudiarme este asunto antes de hablar de él, la verdad. Sin más dilación, vamos a empezar con estos doce libros de los que os quiero hablar hoy. Ya os digo, voy a dar perlitas sobre ellos, una cosa a modo de flash, para que sepáis de lo que trata el libro, de quién es, qué editorial y por qué me ha llamado un poco la atención. Así que vamos allá. Bueno, os voy a ir hablando de los libros conforme me vayan saliendo los pantallazos que a lo largo de estas últimas semanas he ido recogiendo cuando veía que se anunciaba que durante noviembre, alrededor de noviembre, se iba a poner a la venta algo que a mí me interesase. El primero que me sale aquí es este libro que ha sacado Es Rata, que se llama Bastarda, de Dorothy Allison, y yo creo que es un libro del que vamos a oír hablar mucho, mucho, mucho en los próximos meses. La traducción es de Regina López Muñoz y lo que cuenta es una historia de una chica bastarda, con perdón de la palabra, que se cría en una familia pues muy marginal, muy complicada, con temas de adicciones, con temas de pobreza, en el sur de Estados Unidos. Es una historia autobiográfica. Yo, por lo que he estado leyendo sobre ella, me ha recordado en algunas cosas a Mary Carr, por ejemplo, y bueno, pues creo que eso es sólo positivo. Así que a ver qué tal. Yo este libro me lo voy a leer cuanto antes porque le tengo muchísimas ganas. El siguiente libro del que os quiero hablar es una absoluta cucada. Es una cosa preciosísima, súper sencilla, súper tierna. Es una recopilación de viñetas de Niall Breen, de dos personajes que son Dog y Frog, que son un perrito y una ranita o un sapito, que, bueno, pues son situaciones pues sobre la vida cotidiana, son sobre el amor, sobre la amistad, sobre la compañía. Son escenas muy sencillas, con unos mensajes muy tiernos y muy emocionantes, sorprendentemente emocionantes para el tipo de dibujo y el tipo de viñetas que son. Seguro que los habéis visto por ahí por internet, porque algunas de estas tiras se han hecho bastante populares y, bueno, pues le tengo también muchísimas ganas porque yo creo que estamos faltos de cositas así de bonitas. La saca APA APA Comics, que ya sabéis que tiene un catálogo súper selecto y, bueno, pues también tengo muchísimas ganas de leerlo. El siguiente libro del que os quiero hablar se llama Después de Elías. Lo ha sacado dos bigotes. Es de Eddie Budel Tan y lo han traducido a cuatro manos Bruno Álvarez y José Montserrat. Y lo que cuenta es una historia en la que hay un accidente de avión y el piloto se iba a casar con su prometido unos días después. Entonces lo que nos cuenta este libro es la historia de este prometido, de cómo se va a la isla en la que iban a pasar la luna de miel y empieza a tratar de unir el rompecabezas, digamos, de esta muerte, también de su vida en pareja, de la vida de su prometido fallecido, porque hay por ahí un mensaje críptico que parece que son las últimas palabras del piloto y que a él le toca descifrar. No sé si es más dramático o thriller o una mezcla de las dos cosas, pero también tengo muchísimas ganas de leerlo. Ya sabéis que me fío ciegamente de dos bigotes, así que ya os contaré muy pronto. También me ha llamado muchísimo la atención esta edición nueva de Lo que el viento se llevó, que ha sacado El reino de Cordelia con traducción de Susana Corral, perdón, Carral. Es una edición ilustrada de Lo que el viento se llevó. Yo Lo que el viento se llevó lo tengo aquí, lo estoy viendo desde aquí. En una edición antigua y feilla, de estas que no te llama mucho para leértela, porque el papel es muy finillo, la letra es muy chica, la cubierta es fea, fea con avaricia. Y bueno, es una historia a la que le tengo muchísimas ganas desde hace mucho tiempo, pero que todavía no me ha animado con el libro. Y creo que este va a ser el momento en el que me anime con él, porque bueno, pues esta historia me apasiona como a casi cualquier cinéfilo. Y quiero leer la fuente original, quiero leer el libro en el que se basa la película. Las acuarelas de Fernando Vicente, de quien la ilustra, son una belleza y estoy deseando poder ojearla para ver si ya por fin me animo con la historia de Lo que el viento se llevó. El siguiente libro lo han sacado mis amigas de Gales, que ya sabéis que las quiero un montón, y es una recopilación de relatos de autores mexicanos, que bueno, pues los relatos son de de alguna forma de temática gay. Los ha recopilado Tellez Pond, y bueno, pues en él, en este volumen, se recogen relatos de gente como Luis Zapata, por ejemplo, que me enamoró con el vampiro de la colonia Roma, o Enrique Serna, Joaquín Hurtado, Luis Martín Ulloa, Will Rodríguez, Venceslao, Frudiaga, etcétera, etcétera. Mirad, ya sabéis que a mí México me obsesiona, me apasiona, que quiero saber todo lo que esté en mi mano y todo lo que pueda de la cultura mexicana, de la historia mexicana, de las letras mexicanas, y bueno, pues creo que esto es una forma muy chula de conocer autores mexicanos que todavía no habías leído y que a lo mejor este es el momento de que lees este relato, que no son todos, no son actuales, sino son relatos del siglo XX y también más recientes, ¿no? Pero de decir, ostras, pues si este autor ha hecho este relato y me ha gustado tanto, pues es una buena forma a lo mejor de indagar en su obra o de animarse a leer otras obras suyas, quizá más largas, ¿no? Me fío muchísimo del criterio de Egales, saben mucho sobre el tema del que habla este libro y además en su catálogo le han prestado especial atención y también en la tienda, en Bercana, le prestan especial atención a la cultura mexicana, así que bueno, pues deseando leerlo y ya os contaré. Las antologías de relatos y de cuentos, como queramos llamarlas, a mí me gustan para irmelas dosificando, ¿no? Como libro de entre libros, en plan, bueno, pues leo una novela, cojo el libro de relatos, leo un par de relatos, cojo otra novela. Me gusta así como que lo asumo más. Si me leo, si me meto entre pecho y espalda... Uy, qué golpe me he dado, Dios mío. Si me meto entre pecho y espalda una docena de relatos de golpe, después se me desdibujan un poco. Pero si me lo voy dosificando, es un formato que me gusta mucho, así que ya os contaré. Este libro de mirada es muy curioso porque a lo mejor a priori así, si alguien me dice el nombre no me habría interesado, pero ha habido cosas de su presentación que me han conquistado y bueno, esto está muy bien, ¿no? Porque a veces hay cubiertas que te repelen, que te echan para atrás y otras que te llaman, que te seducen, por decirlo de alguna manera. Y con la sinopsis un poco pasa lo mismo. Hay algunas que te repelen y dices, este libro no lo quiero ni frito ni cocido. Y hay otras que tú dices, ah, mira, pues a lo mejor sí que es para mí. Este libro se llama Aventuras de un joven naturalista y es de el archiconocido y archiquerido David Attenborough y lo que cuenta pues son sus primeros viajes como naturalista por Sudamérica y por Asia. Así en principio, bueno, pues puede ser una cosa interesante, pero igual no tiene por qué ser para mí. Pero primero que la cubierta me conquistó y segundo que en el subtítulo, perdón, en el cabezamiento de la sinopsis dice, los primeros viajes del gran naturalista por Asia y Sudamérica en los años 50. Ok. Y atención, dice, ¿qué recuerdan a los del propio Gerald Durrell? Aventura, naturaleza y humor. Mirad, a mí si alguien me saca la carta de tu familia y otros, perdón, mi familia y otros animales, pues yo a mí ya me ha conquistado, por supuestísimo. Yo, para mí, Gerald Durrell es una referencia personal importante, tanto como lector como en mi manera de escribir, ¿no? Yo aspiro alguna vez a poder escribir algo tan bonito, tan profundo, tan tierno y a la vez tan divertido y tan irónico y no sé, esa es una de mis aspiraciones, ¿no? Y bueno, pues eso ha hecho que me fije en este libro y que me apetezca mucho poderle echar un vistazo. Así que bueno, pues ya os contaré cuando tenga la oportunidad, así cumple las expectativas. Lo ha sacado Viento Céfiro con traducción de María Lesta y, bueno, pues ya está en todas las librerías. Mirad, y este libro es una preciosidad. La verdad es que te entra por los ojos, es de estas cosas que te llaman mucho la atención. Se llama El libro de las brujas, Spooky Season All Year Long, y cuenta... Es una recopilación de cuentos sobre brujas de esta autora que se llama Shah Rukh Hussain. Siento si no lo he pronunciado muy bien. Os leo el encabezamiento de la sinopsis porque creo que explica bien de lo que trata. Dice, una celebración de toda la rabia, la ira, la lucha que supone ser una bruja, pero también de la diversión, de lo sobrenatural y de lo extraordinario del mundo, de la magia y de la hechicería. En palabras de la propia autora, la bruja es el máximo ejemplo de la feminidad en toda su complejidad. Este libro, aparte de que se te mete por los ojos, yo tengo muchísimas ganas de leerlo porque la traductora, Andrea Daga, fue compañera mía del máster de traducción literaria que hicimos en la Universidad de Málaga. Una persona súper talentosa, a la que le deseo lo mejor en su futuro, en su futuro en general y en el de traductora en particular. Y ya os digo, este libro tiene que ser una joyita a la que le tengo muchísimas ganas. Como veis, la cubierta es de morirse, de ponerla en tu estandería, no así, sino así. Mirad, y este libro también le tengo muchísimas ganas. También es de Rata, también la ha traducido Regina López Muñoz y se llama Yo nací contenta en Oraibi. Seguro que lo habéis visto por ahí porque está en dos sitios, lo he visto muchísimo, de Berenger Cornut. Lo que cuenta es la historia de una muchacha indígena, nativoamericana, de Arizona, que, bueno, pues creo que es una novela de aprendizaje en la que esta chica va descubriendo el mundo, descubriéndose a sí misma. Tampoco sé decir mucho, ¿no? Pero bueno, creo que es una forma muy interesante de conocer más sobre la cultura de los nativos americanos y creo que tiene un libro en el que la naturaleza está muy presente, que tiene algo de místico, de mágico y que puede ser una forma muy interesante de acercarse a la cultura Hopi. Así que, bueno, pues ya os contaré porque le tengo muchísimas ganas. Además, mirad qué cubierta tan preciosa, por favor. Mirad, este libro también le tengo muchas ganas. Llevo mucho tiempo escuchando hablar de él. Se llama Con Cariño Rosy, de Nuala O'Failing. Lo ha sacado Hoja de Lata con traducción de Esther Cruz, Santaella, y lo que cuenta es una historia sobre mujeres maduras. Os leo un poquito de la sinopsis. Dice, Con Cariño Rosy es un maravilloso tratado femenino y feminista sobre el saber envejecer y sobre el amor y la amistad entre las mujeres de mediana edad. Todo lo que ocurre en esta novela es a la vez triste, divertido y ante todo generoso y sincero. Una joya inédita hasta ahora en castellano. Es una autora irlandesa que falleció, no sé, hace 10 o 12 años y que esta es como su obra póstuma, pero creo que de alguna manera encapsula algunos de los elementos más interesantes y más importantes de su obra. Habla de un grupo de mujeres, creo que es una novela coral. Dice, esta es una historia maravillosa llena de mujeres con sofocos. En primer lugar está Rosy Berry, una irlandesa de armas tomar de 50 y muchos. Rosy está escribiendo 10 pensamientos para la mitad del viaje, un cuadernito de autoayuda para mujeres estadounidenses de mediana edad. Luego está su arisca pero adorable tía Min, que a sus años está a punto de vivir una aventura al más puro estilo Huckleberry Fimp. O Rini, fiel escudera de Min y una virtuosa manipuladora del sistema sanitario. También Peck y Tessa, amigas de Rosy de toda la vida y ya puestos en la cerdita madre irlanda y las fantasmas antepasadas de Rosy en una casa por habitar que nadie esperaba ya. Bueno, en fin, creo que es un libro de señoras anglosajonas. Ya sabéis que esto es una cosa por la que yo tengo especial debilidad, así que le voy a le voy a hincar el diente pronto y ya os contaré cómo cómo va la cosa. Bueno, mira, este libro tiene que ser una belleza. Todavía no lo he visto en persona, pero es que yo me fío muchísimo de nórdica y de los poemarios ilustrados que hacen y de las recopilaciones de cosas que hacen. Lo hacen siempre con mucha delicadeza, con muy buen gusto. Este libro se llama La poesía de los árboles. Fijaos qué libro tan otoñal, tan para leer ahora mismo, para irse dosificando e irlos disfrutando. Y lo que recopila son los 75 poemas más bellos sobre árboles, con nombres como Lorca, Neruda, Alberti, Gioconda Belli, Pessoa, Walt Whitman, etcétera, Ya sabéis que hace muy poquito os hablé de un recopilatorio de poemas que también de nórdica, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero eran una selección de poemas de Emily Dickinson, también ilustrados, que me gustó muchísimo. Las ilustraciones son de Leticia Itui Fernández y la edición de Ignacio Abella. Y bueno, pues ya estáis viendo la delicadeza del tipo de ilustraciones y del tipo de acuarelas. Así que ya os contaré qué tal cuando lo empiece. Y ya sabéis que a mí una historia familiar es una cosa que me gusta muchísimo. En cuanto vi anunciado este título, sabía que era de los cómics que a mí me interesan. Se llama La cena de Navidad de Giuseppe Manunta y bueno, pues cuenta la historia de una familia que estaba un poco desperdigada y que se reúnen para celebrar la Navidad y que de ahí, pues como sucede muchas veces en la vida real, y de ahí pues salen rencillas, salen trapos sucios, salen resquemores, etcétera, etcétera. Es un libro que tiene una ilustración preciosa que me llamó un montón la atención. Y bueno, pues eso, el autor es napolitano, así que pues tiene todos los ingredientes para que a mí este libro me interese y me guste. Ya os contaré qué tal. Y por último, pero no menos importante, es el que he visto más recientemente. En este canal he hablado bastante de un libro de Capitán Swing que se llama Nelly Bly y la vuelta al mundo en 72 días, si no me equivoco. Y ese libro me hizo conocer a una aventurera, a una periodista, a una mujer adelantada a su tiempo que, bueno, pues me gusta muchísimo y todo lo que después ha caído en mi mano, gracias a que el libro sobre Nelly Bly me interesa y lo he leído con voracidad. Se llama La verdadera historia de Nelly Bly, imagino que hace un recorrido por su vida. Es de la editorial Libre Albedrío y lo ha traducido Inés Sánchez Mesonero. Y bueno, pues a ver qué tal. Ya os digo, no sé si hace un repaso general sobre su vida, si se centra en la vuelta al mundo. Yo creo que es en general sobre su vida. Además su vida es muy interesante como para centrarse solo en uno de los episodios. Pero bueno, no sé, el dibujo me ha gustado mucho porque es así, tiene un rollo como muy cartoon, muy infantil también, o muy de dibujos animados. Y me ha gustado mucho cómo representa a esta aventurera en la cubierta. Así que ya os contaré qué me ha parecido. Y nada más, esos son los 12 libros de los que os quería hablar hoy. Espero que no se os haya hecho demasiado largo. Son libros que irán cayendo en mis manos algunos próximamente, otros dentro de unos meses, otros a lo mejor dentro de años. Pero que son libros a los que yo ya le he echado el ojo y que tienen que pasar por mis manos. Así que nada más. Espero que os haya interesado. Decidme por favor en los comentarios cuál de todos de los que he hablado os ha despertado más la curiosidad. Os espero dentro de unos días. En cuanto saque otro ratito para grabar y para editar, vuelvo por aquí. Espero que sea el fin de semana que viene. Espero que estéis fenomenal. Os recuerdo que me vendría fenomenal. Otra vez con fenomenal, Juan. Os recuerdo que me vendría muy muy bien que me siguieseis en mi nueva cuenta de Instagram, donde subo contenido literario de una forma pues más inesperada, por decirlo de alguna manera. Menos preparada, sino simplemente pues cosas que voy leyendo, que voy viendo, que me van interesando y las voy subiendo allí. Tanto cosas literarias como cosas de mi vida o cosas bonitas o cosas graciosas o lo que sea. Ya sabéis que es una forma más cotidiana de estar al día porque no necesita, no requiere la preparación que tiene un vídeo detrás. Así que bueno, pues allí os espero en mi Instagram. También estaría muy bien que me siguiesis por aquí si fuese posible. Pero bueno, ya de eso no insisto porque doy por hecho que ya me seguís. Así que nada, os mando un beso muy fuerte. Nos vemos pronto.